Cuando estamos en época de filtraciones, cada dos meses no puede faltar su video de todo lo que conocemos desde iPhone 14 Y es que nos encontramos que en este tiempo o se cambian cosas, o se cancelan otras, se añaden de más Y como son tantos rumores y a veces son contradicentes en la misma semana varios Es mejor hacer un resumen de todo lo que se sabe hasta el momento Así que si quieres conocer todo lo que tenemos claro hasta el momento desde iPhone 14 Y demás cosas, quédate en este video, empezamos Los iPhone 14 en su versión no Pro van a ser prácticamente iguales a i13 Tan iguales que se rumorea que van a tener el mismo procesador Ya sea disfrazado con el nombre de A16 o ya sea como el A15 que llevaban los iPhone Pro del año pasado, los 13 y demás Nos encontraríamos de que no tendrían cámara de 48 megapíxeles Seguirían teniendo las mismas dos cámaras en su ajuste diagonal sin sensor ZIDAR y sin test de objetivo Porque estos iPhone no Pro solamente tienen la cámara anguzar y la ultra gran anguzar Nos encontraríamos que en cuanto a batería, especificaciones y demás Seguiría siendo muy, pero muy similar a lo que vimos con los iPhone 13 no Pro del año pasado Teniendo en cuenta de que este año el iPhone mini va a desaparecer y llegaría iPhone 14 de 6.1 y iPhone 14 Max de 6.7 Por otra parte, y yendo a lo que de verdad si nos interesa y donde está toda esa cosa caliente, esos iPhone Pro Tendríamos supuestamente una cámara de 48 megapíxeles que sería esa principal Tendríamos enfoque automático en esa cámara de safe, es un enfoque fijo que tenemos ¿Qué quiere decir esto? Que si te acercas o si te dejas va a cambiar ese enfoque, eso pues ahí va a mejorar esa nitidez y detalles de esta cámara Además de que va a mejorar y nos va a permitir tener cierto modo retrato Por otra parte, también tendríamos mejoras en cuanto a la grabación de videos Se espera que el Cinematic Mode, iPhone soporte de 60 FPS y resoluciones más altas Porque hasta el momento solo está 10, 80, 30 También se espera que el iPhone 14 Pro tenga la perforación con la píldora Y el hall, la puntico que va a estar izado, que va a ser como una especie de idea iPhone Y si lo hacemos en semejanza, es muy similar a lo que teníamos en el pasado con los iPhone de botón Que tenían a un lado el speaker y al otro lado tenían la camarita Solamente que aquí va a estar invertido y va a ser obviamente más grueso Pero por hacer una referencia, es como algo que están recuperando Por otra parte, nos encontraríamos de que, como os lo mencioné en un video anterior La pantalla va a crecer por cosas misimétricas prácticamente Vamos a tener hasta un 20% de menos marcos Lo cual haría que el teléfono como TAE tenga menos marcos en la parte desantera En cuanto a batería, no se esperan grandes cambios Probablemente mejoren aún más lo que tenemos con el iPhone 13 y 13 Pro Max Que no es para nada más Y en resumen, esto es lo que sabemos al respecto En cuanto a colores, no se filtran nunca antes de izanzamiento Nunca, nos vemos cuando se izanza Y hay rumores de un nuevo color Pues probablemente este año tengamos los mismos 4 colores Solamente va a variar uno que es el color invitados o que es el grafito Va a estar, el dorado va a estar y el blanco va a estar Vamos a tener un cuarto color que siempre sí que varía En los 11 fue el verde esmeralda En el 13 fue el azul grafito En los 12 fue este azul que era azul marino Y en los 14 ya veremos Están hablando de un morado Pero como les digo, esto nunca se filtra antes de tiempo Y hasta aquí el pequeño video del día de hoy Si te gustó, recuerda dejar tu like, suscribirte y comentar Hasta la próxima Y recuerda que tenemos un grupo de Telegram donde hablamos un poco de todo Y obviamente de Apple El link estará en la descripción Así que entra, es gratis ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!